No te escucho, no te escucho, no te escucho. Si tu cara tiene más fina, no sabe que a lo dulce, el cabello me fascina. A las ventas chiquitadas, pues me cuelan en la quina. Me gusta el cabello, cuando soy un barrio. Me gusta el cabello, cuando soy un barrio, cuando soy un barrio, tu mano por lo mío, yo tengo que lo que le to. Me gusta el cabello de Venezuela, que te ha tocado. Me cuento con la guía, que grime mi pantalón. Yo lo que sé es alto, mi loco, como en la otra noche. Ya te me fijaba, pero no te estaba justo. Pa' que yo, no te ha llegado, porque yo no soy de nadie. Me ca-bu. Yo te muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!